o es el el es el Ciencias a VIII Gris Hijo No 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 ¡Pero que ha pasado! ¡Oh my god! ¡Wow! ¡Mira en el caballo de esos humanos! ¡Ah! 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 Al día siguiente... ¡Maravillosa! ¡Apuntele bien! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Qué! ¡Muchas gracias! la boca desplaz lo que ha pasado me vas pones 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 os horas después threecientos cuarenta y seis minutos mas tarde Ahora sí viene lo chido Apúntale bien ¿Qué ha pasado? Años más tarde Apúntale bien ¡Suscríbete!